Listo. Hola, estoy aquí en un nuevo video para el canal de una partida comentada de Call of Duty y hoy este video lo hice rápido porque encontré, yo no sabía que se podía hacer esto un shader realista para Call of Duty Mobile y ahí como están viendo ese es el shader, es Dios, es muy elegante, es que es así, pues los botones hay que como uno le toca ponerlos transparentes para que se mire más elegante todavía pero pues ya que no se haya acostumbrado a su configuración de botones pues ya eso no se le hace mucho tampoco y pues es que como ven ahí ya le mejoraron con este shader aunque bueno es un mod mejor dicho en donde lo descargué decía mod dice o sea que le mejoraron primero que todos los gráficos obviamente ¿no? también la es la la como la cinemática de la muerte también le mejoraron lo de las granadas tienen como un efecto más bacano el enemigo se lo mira más elegante cuando se muere las armas también tienen como un una especie de no sé como un como un efecto de borroso entre más lejos esté y así a veces como borroso que es muy elegante o sea está este mod está muy elegante es que no sé si correrán todos los celulares pero pero pues ojalá en el mío corrió en el mío no es que sea tan bueno pero además creo que este como que le mejoró la calidad o algo así o sea el otro a veces se me laggeaba y con este mod ya no se me laggeó nada no sé por qué y este gameplay ya sin cámara por eso es que estoy pues no me están viendo en la pantalla ahí ay me quería trabar por eso es que no me están viendo en la pantalla ahí pero pues es con cámara sin cámara que diga y ahorita siguiendo hablando con lo del mod pues es que es para secular y está muy elegante dios es que miren miren la cinemática de la muerte ahí y todo es que está elegante todo por aquí ahí estaba intentando matar a un compañero porque pensaba que era enemigo y ahí me mataron y miren se ve con un efecto desenfocado así como así está muy elegante es que oh y también si para este momento del video siguen pensando que si es para celular es que es que Activision hace muy bien su trabajo con el Call of Duty Mobile pues siento desilusionarlos pero no no es un mod para celular ojalá fuera un mod para celular y además que está en español y todas las voces pero no no es para celular este solo lo estoy capturando es una bueno es de las primeras pruebas que hice con la capturadora grabar este Call of Duty y fue en el Xbox y es de mis primeras partidas también en online así que este también este lo iba a subir como como mi primera partida en el online de Call of Duty Black Ops 2 este es el Black Ops 2 pero al final los voy a decir que lo siento y pues perdón por hacerte creer que si era pero no perdón y aquí miren miren ¿se vieron eso? repetición por favor yo iba corriendo normal y aquí le di como cuatro o cinco balas y no se murió esos esos